Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y lo primero, 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 muchísimas gracias a todos los que están suscritos y a todos los que ya estaban suscritos, de verdad, muchísimas gracias, hemos llegado a 100, más de 100 estoy que no me lo creo, de verdad, no quiero alargar la intro, pero estoy muy eufórica así que bueno, ya ayer habrán tenido un directo seguramente en el que lo agradecí así que no me voy a enrollar y aquí les dejo con otro capítulo de las de ¡Chao! Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos otro día por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays no sé ni lo que digo ya, si acabo de hacer la intro, para que me ponga a hablar nada, por aquí estoy con mis perritos que ya están grandes ya tengo uno que es compañero, pero no sé muy bien cómo usarlo ¡Ah! ¿Y esta oleada de zombies? ¡Dios mío, vámonos! no me acordaba que ya era la oleada, ¡Dios mío! pero ¿ustedes han visto todos esos zombies que venían? bueno, la gracia es que yo iba, quería empezar en otra parte y digo, voy a empezar en la base y no me acordaba que la oleada era ahora vamos, vamos a decir que la oleada es esto y que no han venido porque les han dado la gana a ver vale, hay un evento, pero espérate no la oleada no va a estar dentro de un día ¿qué coño era eso? gente, yo no sé lo que era pero vamos, yo me fui a tomar vientos bueno, a ver, ¿qué vemos encima? ¡Ah, sí! porque es que estuve investigando un poco quería ir a... ves, es que yo quería dejar las cosas en casa, jolines no sé, vale, espera, 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 espera pero vamos a entrar ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Por favor! me dejará volver y no habrá nadie vale, es que ayer fui a la granja me voy a explicar vale, primero estoy muy, muy, muy contenta de... hola somos 100 suscriptores o más de 100 y es que estoy súper, súper contenta de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a las que ya estaba a las que se han mantenido a todas las personas que me apoyan que comentan que me ayudan vale, era la oleada de zombies un poco tarde, ¿no? y es que duró un segundo bueno, no entiendo bueno, total que... que es que, de verdad o sea, es que me falta poco para ir a trabajar y haciendo todo eso súper rápido para tenerlo bueno, que leí que fuera a la granja que, obviamente, allí iba a encontrar muchas más cosas y eso es lo que estoy haciendo he ido y necesito, pues... 60 de cuerda tal entonces, pues lo que he estado haciendo es que anoche me puse a hacer lingotes porque también necesitaba lingotes al parecer y a ver, ¿dónde está? aquí, vale y... 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 vale dejémoslo ahí entonces, entonces, entonces yo tengo comida, ¿vale? es que necesito comer vamos a beber agua vale me quiero ir a farmear un poco vale, hoy va a ser eso básicamente vamos a ver aquí hay jolines yo si es que no tengo ya hueco bueno, voy a llevar el agua eso sí me lo llevo porque si no... tela ay, mierda no quería llevarme esto pero vale vale, pues... ya está me llevo esto y no creo que me haga falta nada más esperemos es que no lo sé gente, la verdad que no tengo ni idea si ahí habrá alguien tocho o qué yo solo me llevo eso de comida por si acaso porque la otra vez me dijeron no, vete o sea, comente las vallas que hay allí da igual, no pasa nada yo creo que sí confiemos en ello vamos bien bueno, vamos al evento este por ir ya que está, ¿no? es que también les leí vale, es que leí todo es mucha información y claro, yo les contestaba pero luego era pues tengo que memorizar o sea, por ejemplo el búnker hacerlo cuando esté un poquito más tocha ir a la granja vale, pues primero tengo que desbloquearla a ver, el evento estaba por aquí mientras... no puedo ah, no, el evento está aquí qué susto, por favor qué susto vale, 40 bien también, que usará la publicidad o sea, los anuncios para tal vale me lo apunto ahora mismo o no porque ahora mismo tengo el tiempo contado entonces voy a aprovechar un poco para farmear este vídeo y para ver sitios así por ejemplo, el evento este que me acaba de salir y tal que es para los eventos también, perfecto como estoy editando porque estoy haciendo la intro hasta que encuentre una capturadora la que también les leí la capturadora que me recomendaron y que tenga cámara pues creo que a lo mejor un día que venga de trabajar y que tenga toda la tarde pues sí lo haré un poquito más largo y es que de verdad que la energía para mí es lo que me limita entre otras cosas qué más me dijeron bueno muchísimos trucos para los zombies y tal ustedes saben que yo soy un poquito lerdis para eso ahí tendrías que haber traído un pico no pasa nada les voy a hacer caso voy a coger esto aquí porque como no hemos traído nada para curarnos esto nos vale mira, yo voy a ir así ya está ay me asusta siempre ah, que vaya sin miedo también era otra cosa pero ¿y esto? bueno, espérate ¿esto es una mierda? me equivoqué de arma ¿hola? y ese tocho de gente ¿ahí qué? ¿qué me dicen? ya se ve que era un evento ya se ve que era un evento porque siempre está petado yo quería saber si había loot a ver, nos decía que sí había una cajita en el símbolo pero de ella que sea cierto es otra cosa bueno madre mía creo que me estoy arrepintiendo un poco porque no he venido como para tal sí no huye ¿qué va? que esta mierda de arma no me vale para nada quita, 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 quita me he equivocado me he equivocado me he equivocado tenía que haber traído el cuchillo ya lo hubiera matado todo wow pero es que son muchísimos y que le peten así de claro que va aunque solo tenía dos calaveras yo creo que tengo que ir con más armas vale es que el de la moto no puedo ir el comerciante como no sé lo que quiere pues tampoco voy a arriesgarme a ver también me dijeron que fuera esto por ejemplo venga vamos ahí tenemos más suerte ah vale me decía ¿le había dado? no lo sabía vale nota mental ir bien armada ah bueno lo del búnker sí también me dijeron que eso ahora me acordé que llevaran las armas y las dejaran en las taquillas perfecto lo haré tienen razón sí sí bueno que lo llenara obviamente no que fuera sin armas a luchar sino que lo llenara pues por eso mismo para un refuerzo que ya vieron que casi me mato que por cierto sé que hay gente que ha comentado y youtube le ha dado la gana de borrar los comentarios de verdad o sea ni siquiera me ha dado tiempo así a contestarle no sé por qué así que no tengo ni idea porque youtube está un poco tonto pero bueno en el directo de ayer ya lo dije que es que no sé no avisa de si hago directo si no hago directo eh total que youtube es youtube ese que va a ser había pensado gente también me lo recomendaron ayer uy mira que me has venido muy bien no sé si te mataré con esta mierda ah mira si hostia lo maté es que necesito la carne a ver necesito tu carne ah me dijeron que dos veces ah que bien verdad ay que hilo ay si y los eventos que yo no no parezco mira la carne para mis perritos uy pero es que no quería coger la piedra pero vale ay ven aquí mi amorcito ven ven cuchi cuchi ven saben que yo no soy de matar animales ya saben que yo soy muy animalista pero si es para cuidar a mis perritos lo primero a ver que esto es un juego al fin y al cabo vente yo soy quien necesito comida porque no se se han dado cuenta pero cada vez me quedan menos cosas vemos gracias a que esto se resetea con facilidad ay no por favor ha sido muy cruel por su parte de verdad porque ha dado esa vuelta por dios de verdad o sea no vale no que cruel voy a comer esto porque me estoy viendo en la shit a ver espérate que quiero entrar aquí no sé si se podrá porque es que estoy viendo ahí un puntito rojo y digo voy a ir pegatita aquí a ver si me deja entrar sí me deja entrar vale vamos a ver si podemos lootear esto sin que nos maten por favor que ya aprendimos que nos matan y a tomar vientos porque no volvemos gente otra tarjetita sexta no sé qué a ver uy uy déjame pasar por favor déjame pasar por favor dios mío que agachada ya se ve que hay más gente ahí a ver vale ni tan mal que nos piden un regimiento de cosas tío para la granja así que ni tan mal oye y ahora nos falta aquí creo que no no aquí aquí se debemos salir después que ya saben que yo soy un poco lerdy para esas cosas uy fíjense si soy lerdy sí ¿por qué no me deja? ¿qué pasa? ¿que está por fuera o qué? ah no qué susto yo digo hola es que como no se ve la sombra desde aquí pues eso vale yo me iría gente ay bueno me iría primero si no se salía que esto de ir despacito a mí no se me da ustedes saben que yo yo no soy muy lista que se diga uy que nos ven vale por aquí no hay nada no vamos a coger esto que nos hace falta vale eso mismo por las semillas quiero dejar cosas plantadas ay no es que me da mucha pena de verdad porque yo yo defiendo mucho a los animales y sinceramente a ver eso es un juego vale yo sé que tengo que ir porque tengo que darle de comer a los perros y porque obviamente necesito abastecerme yo pero es que me parece muy cruel pobrecito siervo como dio la vuelta a la campana o sea me parece muy cruel muy cruel de verdad ay ayuda humanitaria ¿cuánto? 37 wow justo lo que tengo pero gente es que no no tenemos hueco una hora justo una horita para aquí 22 bueno yo volvería a casa ya no me la juego porque al principio me la jugaba dice ay vamos a ir y con el con la mochila llena vamos a ir que seguro que hay cosas repetidas y me mataban y ya saben que en el anterior vídeo si no me equivoco fue el anterior fui a la ayuda humanitaria y había un pro player que menos mal que el tío era un poco hilly y no pasó nada pero imagínense que va tocho que va armado hasta las trancas pues no hubiéramos perdido todo porque después ¿qué hacemos? ¿cómo volvemos? yo no sé si a los eventos se puede volver yo creo que no vamos no sé ay que está aquí mi perro por favor mira que lindo no está muerto ¿no? no me asusté perdón vale vamos a empezar plantamos aquí semillitas después a ver esperense a ver si aquí hay algo que dejar no no sé si es porque esto es el tope voy a quitarlo a ver si puede que fuera el tope no lo sé después es que tengo prisa dejamos yo voy así voy dejando vamos dejando vamos dejando aquí no deja nada deja bueno dejamos no ah que me deja 50 uy pensé que era 20 el tope pero vale me han dado una alegría aquí no porque son armas yo voy a ver si cuela ¿sabes? tengo que hacer más de esto vale ya les dejo comida a mis animalitos aquí no me deja nada aquí tengo hueco de sobra aquí sí me deja la tarjeta veo que es acumulativo aquí el agua vale porque no me dejas poner más lingotes así mira si me deja esto me lo llevo la carne la estoy poniendo a secar gente sí me dijeron que lo hiciera así tiene más comida por si tú no lo has cogido ahora que lo pienso aquí voy a poner más carne y aquí le voy a dejar a mis polluelitos un pollo que es lo máximo que he podido conseguir 5 horas bien perfecto pues aquí los tienen se los voy a enseñar tengo a Pipo conmigo tengo a Kiara y Mora tan bellos que son me encantan pues vale ¿cómo vamos? bien pues gente les tengo que dejar aquí porque me tengo que ir a trabajar si no volvería por el cargamento del evento pero bueno no pasa nada nos vemos en el próximo vídeo de hecho ya dije que esto era para farmear que ya cogimos cositas es que la verdad me gustaría llegar al punto en el que pueda modificar la mochila y que quepa más cosas pero bueno todavía queda de hecho no queda mucho para subir al nivel 29 estamos cerca de llegar al 34 y de tener el generador para ir al bunker bravo pero aún nos queda el bunker alfa imagínense así que nada gracias a todos los que se están pasando a los que ayudan a los que comentan a los que se suscriben y a los que dan like y nos vemos en el próximo vídeo chao